Creo que el Super TC2000 ha finalizado un año realmente bárbaro para lo que es el automovilismo argentino. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal César? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Muy bien. Vos sabés que ayer comenzaba el programa diciendo que importante debe ser para una categoría, digo en los niveles principales de una categoría, que un equipo no oficial y uno sí particular se lleve un campeonato. Qué cristalino que hace a una categoría esta muy buena, digamos, yo lo quiero decir así para no herir susceptibilidades, ¿no? Esta muy buena idea de incluir equipos particulares con oficiales y que todos tengan la mayor virtud para llevarse un campeonato en igualdad de condiciones, ¿no? Sí, César, bueno, sí. Me gusta que lo hayas visto así porque, bueno, yo también lo veo así. Y yo creo que es lo que tiene que ser, ¿no? O sea, por ahí a lo mejor nos sorprende hoy en día esta altura de la vida de que no pase siempre así, pero es lo que debería ser. Tiene que ganar el mejor. Y el mejor dentro de las reglas. Y bueno, eso es lo que ha hecho el equipo PSG16. Ha sido el mejor a lo largo del campeonato cumpliendo con las reglas que tiene el reglamento técnico y el reglamento deportivo que tiene el Super PSG2000 y que fiscaliza la Serie A de Laca. Y bueno, y han ganado como tiene que ser. Nosotros la verdad que estamos muy contentos. Se lo merecen. López y el auto que él maneja han sido la mejor dupla del año y han sido grandes campeones. Cuando te pones a pensar, yo creo que vos sos un tipo que terminó la carrera el domingo, conociéndote un poquito, Pablo. Ya el domingo a la tarde estabas poniendo el cassette de lo que será 2013. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo que te ha dejado este Super PSG2000? Tu categoría que tanto defendés en esta temporada. Bueno, mira, la verdad que recién estamos empezando hoy porque tuve la mala suerte que falleció mi suegro el domingo, así que en la serie hoy estuvimos con otros temas, pero ayudando a mi mujer más que nada. Viste que estaba golpeada por la muerte de su padre. Me imagino. Un abrazo para ella. Hoy estamos empezando y bueno, haciendo un balance, ¿no? Yo creo que ha habido cosas muy buenas y creo que las cosas muy buenas han sido básicamente pegar un salto técnico fuerte en el auto. Creo que el auto, digamos, la potencia crecer de 310 caballos a 430 nos han dado un espectáculo más seductor porque tiene un ruido hermoso el auto de Teseo Milo cuando pasa en todos los autódromos. Un espectáculo más cautivante porque la verdad que en algunos lugares va muy rápido, de verdad. En ese sentido hemos crecido mucho. Yo creo que el Super 8 se consolidó como algo muy bueno, como algo que es subjetivo, genera errores, es difícil de fiscalizar. Pero bueno, iremos aprendiendo, iremos mejorando las cosas que todavía están mal, pero creo que ha sido un valor agregado para el espectáculo. Creo que es muy bueno, como vos decís, que un equipo particular le gane a todos los equipos restantes y que exprime básicamente el resultado y no lo deportivo y no lo comercial, que gane el mejor y eso es lo que ha demostrado el Teseo Milo, que acá se puede hacer así. Y creo que lo malo, lo pendiente es todavía mejorar el espectáculo. Creo que de 12 carreras hubo 5 buenas, de las cuales 3 por ahí fueron muy buenas, una de ellas la del fin de semana pasado. Y todavía el saldo es negativo, porque hubo 7 carreras que no fueron interesantes y hay que mejorar eso. Esto tiene que ver, y te lo pregunto de buena leche, Pablo, ¿esto tiene que ver con lo que hoy en la República Argentina tal vez el Super TC 2000 y peón no tienen la posibilidad de elegir algún circuito acorde a lo que es la categoría? Mira, yo creo que eso puede ser que tenga que ver, pero es una parte, porque creo que hay más cosas que tienen que ver. Yo creo que el circuito, como vos decís, mal elegido tiene que ver, pero también hay cosas que hay que mejorar. O sea, nuestros autos primero hay que partir de una base, que mucha gente se olvida, incluido a veces los periodistas cuando hacen el análisis de la carrera. Nuestra categoría es una categoría que no tiene kilos, no tiene hándicap de kilos. Acá los autos, es la única en la Argentina que corre sin hándicap de kilos. O sea, a medida que vos vas ganando carrera o lo que sea, tu auto no va pesando más. Y eso no ayuda, o sea, eso, cuando vos tenés kilos en los autos. Y otros que van más despacio, la pista que acelera más rápido se va más despacio. Y eso ayuda, ayuda a que sean distintos frenando, distintos acelerando, distintos doblando. Y eso en general ayuda al espectáculo. Pero no es justo, a mí no me parece justo, porque no me parece bueno que se luzca un piloto que por ahí no tiene tanto talento sobre un piloto que sí lo tiene, porque puede ganarle en una maniobra, digamos, porque tiene 100 kilos menos o 80 kilos menos, ¿no? Claro, claro. A mí me parece que las maniobras de ayer, por ejemplo, con los mismos kilos, con el mismo reglamento, con los mismos centímetros cúbicos, con la misma potencia, la misma compresión, no sé, la misma, no hay distintas bridas, no hay distintas cajas de velocidad. Eso, me parece que tenemos que lograr que las carreras sean buenas con eso, o sea, con el mismo reglamento para todos, las mismas posibilidades para todos. Y en eso hay que trabajar, creo que hay que seguir trabajando, creo que hay que buscar alguna cosa aerodinámica que permita que el que viene atrás pueda, se anime a seguirte de cerca y no se perjudique por seguirte de cerca porque no genera carga y porque se le gasta la goma. Así que, bueno, hay que seguir trabajando en eso. Claro, bueno. Pero, bueno, entre otras cosas, no te quiero robar todo el programa. No, 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 pero es bueno escucharte, teniendo en cuenta que estamos analizando lo que fue el año de tu categoría. Recordemos que el TRV6 tampoco suma al tema de kilos y, sin embargo, la cosa le vino saliendo de forma de menor a mayor con el tema espectáculo, que es lo que vos estabas diciendo. O sea, es lo que le falta al Super TC2000, tener más sobrepasos, más espectáculo, más aguerrido. La carrera del fin de semana creo que vamos a estar hablando hasta el jueves. Yo estuve en el exterior, no la pude ver, pero te puedo asegurar que la vi anoche la carrera grabada y es una carrera para hablar una semana entera de lo que fue. Por eso te pregunté, Pablo, el tema de los circuitos importantes para una categoría importante. Es probable, es probable, César, porque, por ejemplo, en Rafaela también, si no se hubieran roto todas las gomas esas... Olvidaste. ...que no se van a romper el año que viene porque Pirelli nos ha hecho un compuesto nuevo. Hubiéramos tenido una carrera fabulosa también. Así que lo que vos decís es probablemente lo más cierto de todo. El mayor porcentaje debe estar ahí. Pero yo creo que hay otras cosas también. ¿Cómo estás hoy pensando lo no posible de tenerlo a Ford? ¿Cómo estás viendo? Bueno, fíjate, el jueves ya está finalizando y dándole el ok al PSG. Pero ¿cómo ves esto de no tener a Ford y volver a perder otra vez el año con una terminal tan importante? ¿Cómo está peón? ¿Cómo está la categoría pensando en este momento lo que pasó con la escuadra de Ford? Bueno, a mí me da mucha pena que Ford no haya confirmado finalmente para 2013 y tenga hoy intención de revisarlo tal vez para el futuro. Pero, bueno, qué sé yo, son decisiones estratégicas de la empresa. Tomó la decisión de bajarse. Me parece que no en el momento adecuado porque acaba de salir campeón. Pero bueno, tomó la decisión y yo la respeto, ¿no es cierto? Y ahora tomó la decisión de no participar, no esponsorear en el 2013. Bueno, no sé, yo respeto las decisiones. Me da pena porque entiendo que tenían una opción muy buena. Nosotros habíamos ofrecido como alternativa el equipo Pro Racing, que creo que es un equipo que tiene mucho potencial y que no va a estar disponible en el futuro por mucho tiempo. Yo creo que alguna fábrica lo va a tomar. Bueno, ojalá que cuando Ford se decida Pro Racing esté, pero no lo creo. Bueno, habrá que buscar otros, habrá que generar otro. Me parece una lástima, pero bueno, respeto a las decisiones. No obstante, vamos a tener seis marcas. Si Fiat confirma su regreso, seis fábricas oficiales. Y tenemos todavía conversaciones con algunas más, así que quién dice que tal vez no tengamos siete. Mirá vos, de los pilotos que hacen falta, de los que a peón y ponerle a Santo Mauro le gusta ver, el caso Fontana voy a poner. ¿No lo voy a ver o lo voy a ver el año que viene? ¿Cómo está eso, Pablo? Mirá, Fontana venía bastante encaminado con el tema Chevrolet. Silema seguía con Chevrolet. Nosotros estábamos tranquilos con esa situación. Ahora hay que reubicarlo porque Silema no sigue, que es lo más probable. Bueno, el acuerdo de Fontana no valdría. Pero vamos a ver. ¿Por qué vos lo ves a Canapino que lleguen al motor con Chevrolet? Bueno, no sé, pero me parece que lo lógico es que Canapino siga. Hay que ver, ¿no? Cuáles son las condiciones de Canapino, cuál es el equipo elegido y qué intenciones tiene. Pero bueno, eso se sabrá en los próximos días. No obstante, eso hay que reubicarlo. Fontana, yo quiero que esté en el Super TC2000. Tiene muchas probabilidades de estar. Y bueno, se van a sumar autos, así que yo creo que se van a sumar nombres. Y bueno, seguramente Fontana tendrá un lugar. Pero también hay que buscar un lugar para Ponce de León, que se está bajando de onda. Claro. Porque se está yendo ahí Ledema. Claro. Y me gustaría tenerlos a todos. Ojalá haya suficientes autos, porque son todos muy buenos. Y no es una pena perderlos, ¿no, Pablo? Así es, así es. Bueno, 31 de marzo. Algunos aducen de que la fecha es del TN, que la fecha es del Super TC2000. O que sería el 10. Claro. ¿Y qué me dice peor al respecto? Bueno, la fecha no es de nadie. Digamos, la fecha por ahora no... Creo que no hay ningún calendario aprobado, por lo que yo sepa, no sé. Pero sí, lo que me parece raro es que normalmente el turismo carretera proponía su calendario, después nos acomodábamos nosotros y después se acomodaban el Top Race y el TN. Y ahora parece que no ha sido así, digamos. Pero nosotros vamos a correr el Catejero de Buenos Aires el día que el gobierno de la ciudad nos diga. Y el Autobot Club está involucrado en esa carrera, fuertemente, más que ninguna otra. Qué bueno. Y el Autobot Club sabe desde hace varios meses que la fecha es 30 y 31 de marzo. Así que cuando tengan que aprobar el calendario del TN, me imagino que lo tendrán en cuenta. Mirá vos, o sea que la fecha la podemos ya, como hace un mes lo adelantaste acá, que el 31 de marzo se corría en Buenos Aires, después de ver, después de ver, y esto lo quiero decir también, una fecha extraordinaria como fue la de Buenos Aires para el Super TC2000, ¿no? Sí, sí, era una... Gracias, César. Era una fecha pública, todo el mundo lo sabía, el Autobot Club lo sabía, ya lo habíamos dicho, anunciamos la carrera para el 30 y 31 de marzo, quedaba confirmarlo de Macri. Y bueno, sin embargo, me enteré este fin de semana que algunos calendarios ya salieron, pero bueno, se acomodaron, no creo que nada... Esas cosas tienen solución, hay problemas mucho más importantes. Pablo, anotamos durante toda la temporada algunos ítems, ¿no? Los motores nuevos, el callejero de Buenos Aires, la velocidad que se alcanzó en Rafaela, la definición del campeonato este fin de semana. ¿Cuál es el punto más importante que se logró en este 2012? Buena pregunta. Bueno, pienso que la suma de todas las cosas... Yo no soy así una persona muy categórica en ese sentido. A mí me parece que las grandes cosas se hacen con la suma de pequeñas cosas. Yo creo que hay ítems que para mí fueron muy, muy buenos, muy positivos para el automismo argentino y, por supuesto, para el TC2000 también, para el SuperTC2000 también. Creo que el callejero de Buenos Aires fue algo muy, muy bueno porque empujó el techo de los espectáculos deportivos y automovilísticos muy para arriba y creo que eso le hace bien a la actividad nuestra, a toda la actividad, ¿no? También creo que lo de Rafaela también, aunque parezca poco, yo creo que llama la atención, contribuye mucho. O sea, tener un auto de producción nacional, o sea, tener un auto nacional corriendo, andando a más de 300 por hora es algo que, no sé, me parece que es muy importante. Creo que va a ir generando una onda expansiva positiva en el automovilismo en cuanto al público. Yo creo que nosotros fracasamos con el público en Rafaela este año, pero no vamos a volver a fracasar el año próximo. Creo que eso va a generar una expectativa mayor. Por lo menos tengo esperanzas. Está muy bien. Y bueno, como eso hay varios. Todos los que mencionaste vos son muy buenos. Mirá vos. Pablo, ¿es un hecho ya la división con el TC2000? Sí, sí, el TC2000 va a correr en un fin de semana solo. ¿Con quién va, Pablo? Bueno, estamos negociando con Mini Challenge y con otras categorías también. Así que ahora Mini Challenge había demorado en contestar, pero bueno, ahora aparentemente están conversando. Pero tenemos algunas otras alternativas también. ¿Hay alguna fórmula también que va ahí? Y estamos armando algo también, sí, estamos armando algo. Así que vamos a ver, pero vamos a ver si se aprueba, vamos a ver si el Autoboy Club nos autoriza, y después ahí propondremos, y si sale todo bien, irán tres categorías. Está bien, la última, peón. ¿Estás a tiempo de incluir otra terminal de aquí a fin de año? Digo, que es el plazo que se da todo un equipo para armar los autos. Bueno, aquí a fin de año no sé, pero de aquí antes que empiece el campeonato tal vez. Mirá vos, se está cerca, no te voy a preguntar de quién, ¿eh? Sí, siempre todas estas cosas son, uno está cerca hasta que llega el momento de la definición, ¿no? ¿Viste cómo se acerca uno? ¿Tenés en venta el auto? Sí, yo te lo quiero comprar, te lo quiero comprar, te lo quiero comprar. Hasta que tiene que poner la plata, ¿no es cierto? Cuando pone la tarasca arriba de la mesa, ahí recién uno dice, bueno... Y ahí puede estar uno cerca o lejísimo. Bueno, veremos, veremos. Mirá vos. Peón, gracias como siempre. Ya me ha pasado un año bárbaro con la categoría. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes por ocuparse. Un abrazo. Un abrazo, querido. Chau, chau. Ahí está el presidente del SuperTC2000.